...de esta iluminar. Decimos, Jesús está en mi corazón. ¿Qué dicha? Gracias Jesús mío. Muchas gracias. ¿Con qué te pagaré este favor tan grande? Virgen María, mi buena madre. Ángel de mi guarda. Ayúdenme a dar gracias a Jesús. Por el regalo que me ha hecho. Te amo Dios mío. Te estrecho contra mi corazón. Te pido que me hagan con él. Te pido que me hagan con él. Obediente con mis padres. Obediente con mis padres. Aplicado en mis gracias. Aplicado en mis gracias. Y caritativo con mis compañeros. Y caritativo con mis compañeros. Reina Jesús mío. Reina Jesús mío. Reina en mi casa. Reina en mi casa. En mi escuela. En mi escuela. Reina en mis juegos. Reina en mis juegos. En mis estudios. En mis estudios. Reina en todos mis trabajos, ya que ha querido venir a mi corazón, para que yo te pida lo que quiera, te pido por mis padres, por mis abuelos, que te conozcan y te amen. Te pido por mis hermanos y parientes, bendícelos a todos, a los buenos cristianos, te pido por esta parroquia de las 5 de mayo, por la Santa Iglesia, especialmente por el Santo Padre, te pido por mi patria, para que todos los mexicanos, te amen, y te reconozcan, como a Dios y Señor de todos los creados. Amén. Amén.